La Municipalidad Distrital de Mala y Sector Salud continúan con los operativos inopinados a diversos centros de abastos para verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, así como el alineamiento de sus productos para el libre tránsito de los pobladores que acuden a hacer sus compras. El sugerente Luis Casasime manifestó que se vienen incumpliendo las disposiciones dadas en donde en estos momentos se vienen aplicando las notificaciones preventivas. De seguir incumpliendo estas normativas se aplicarán las multas correspondientes. Varias oportunidades venimos realizando los operativos inopinados en los diferentes mercados. Como podemos expresar en el mercado San Martín, Sector San Martín, siguen, digamos, no obedeciendo el alineamiento. Y en lo cual somos testigos, los que estamos acá presentes, de que ponen muchas excusas. Entonces ya Fiscalización está poniendo las preventivas y a una segunda ya en la multa respectiva con decomiso. Eso es lo que les faculta Fiscalización. Pero acá primero nosotros estamos exhortando. Estamos con la sugerencia de defensa civil, en la cual si ocurriera un sismo o un incendio, la misma gente que está acá es una trampa mortal. Y así mismo estamos con el Ministerio de Salud que exporta siempre en todos los operativos. Como has podido apreciar, tienen una sola mascarilla. Y ahorita las normas te van a tener dos mascarillas. El viejo ingeniera Ángela Cuya verificó la situación de emergencia que podría ocurrir en el mercado San Martín. Sí, efectivamente se ve presencia de material tipo carbón, la acumulación de cajones, cajas. ¿Aquí, por ejemplo, es la situación? Sí, en realidad esta situación es bastante riesgosa en cuanto a que se hubiera presentado un incendio, digamos. De igual manera, si hubiera un sismo de alto grado, la evacuación aquí va a ser bastante dificultosa. Y eso se les ha venido exhortando también a los comerciantes. La responsable de la salud, licenciada Guadalupe Aburto Balcázar, verificó cómo se viene atendiendo al público en la venta de los productos. Justamente les estoy diciendo que estos productos deben estar protegidos, ¿no? De colocarlos en una vitrina especial para que no esté allí, porque ellos me dicen, no, ya voy a traer un mantel y los voy a cubrir. A veces el mantel no está lindo. El presidente de la directiva del Mercado San Martín, Eduardo Quispe González, refirió que se les ha notificado a todos sus socios para el cumplimiento del alineamiento, así como el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Nosotros ya hemos cumplido con lo que hemos notificado con el documento, y sin embargo los socios no están cumpliendo. Entonces yo creo que aquí ya tiene que ya levantar los productos, porque ya nosotros socialmente hemos cansado. No se insulta quién es usted, quién es esto. Entonces esto ya nosotros dejamos en la mano de autoridad.